¿Fofo Márquez se queda en prisión? ¿Qué pasó en su última audiencia? En este video te lo decimos. Todo parece indicar que el creador de contenido, que fue detenido hace ya casi dos meses por haber agredido a Edith N en un estacionamiento ubicado en el Estado de México, se quedará en prisión al menos durante dos meses más. El lunes 4 de junio se llevó a cabo una audiencia de prórroga de investigación complementaria en contra de Rodolfo N, mejor conocido como Fofo Márquez, en la sala número 9 de juicios orales del penal de Barrientos. El influencer salió de su celda del reclusorio y se presentó ante un juez de control para dicha audiencia, donde su defensa solicitó una prórroga para así reunir más pruebas en su favor. El juez de control autorizó un plazo adicional de dos meses que concluirá el próximo 3 de agosto del 2024, tiempo en el que Fofo Márquez permanecerá dentro del penal de Barrientos bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Recordemos que el joven está enfrentando un proceso por tentativa de feminicidio en contra de Edith N, con quien se volverá a reunir en la sala de juicios orales hasta la nueva audiencia programada en agosto. Según reportes judiciales, la defensa de Fofo Márquez ya ha interpuesto dos amparos a su favor, uno para reclasificar el delito a lesiones dolosas y otro para cambiar la medida cautelar de prisión preventiva para que así Fofo continúe su proceso en libertad. Sin embargo, hasta la grabación de este video no se ha dado resolución a estos recursos. ¿Crees que Fofo Márquez logre salir de prisión o que Edith N logre obtener justicia por la agresión que vivió a manos del creador de contenido? Cuéntanos en los comentarios y recuerda seguirnos. ¡Gracias!